Caminando por la calle, he recordado tus besos, pensando tantos momentos bellos, en especial cuando estás sonriendo, en nuestro viaje a DF, fue aquella noche perfecta, nos fuimos de discoteca, bailamos Franco, De Vita y Fonseca, recuerdo que ofrecí, ese mes de octubre en Londres, mi apellido a tu nombre, y te estremecí con besos, después ya nos vimos y rompimos el hielo, hoy amanecí, con el deseo de enviarte flores, y 26 cartas a tu nombre, escritas en tantos aviones, te cuento que allí te resumí, lo que son mis sentimientos, por el correo que envía el amor, en el buzón de tu corazón. No ha sido nada secreto, el reencontrarnos de nuevo, lo que faltaba era tiempo, para este amor que es eterno, recuerdo que ofrecí, ese mes de octubre en Londres, mi apellido a tu nombre, no me olvido de tus besos, ni cuando nos vimos y rompimos el hielo, hoy amanecí, con el deseo de enviarte flores, y 26 cartas a tu nombre, escritas en tantos aviones, te cuento que allí te resumí, lo que son mis sentimientos, por el correo tendré mi amor, en el buzón de tu corazón, jamás existirá, quien vio la vida por ti mi amor, y que te escriba como yo, en el buzón de tu corazón.